Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Continuando en la reserva de Cuatro Colinas Abatí un jabalí diamante en una zona de descanso Después me fui de caza nocturna y conseguí abatir un muflón diamante entre otras piezas Y finalmente me dediqué a respawnear todos los ciervos rojos que había en la reserva Hasta conseguir un diamante Y sin más preámbulo, comenzamos Venimos desde la cantera de Colinas Rota Vamos a mirar aquí la orilla del río O por la parte de arriba a ver si vemos alguna zona de descanso de algún animal No vemos nada, mira, ahí tenemos jabalís Una hembra, un machito nivel 2 Un 5 media, un 5 media Vamos a ver si pasamos estos a gusto, si puedo hacer el lance La verdad es que hacía tiempo que no cazaba un 5 media de jabalí Vamos a ver dónde estáis corazones Mira, ahí están acostaditos La hembra Mira, el 5 se ha levantado Se ha levantado y se ha vuelto a acostar Se va a echar la siesta pero nosotros le vamos a dar caza Respiramos, apuntamos y disparamos Madre mía Ha caído muerto en el instante Disparamos al otro al nivel 2 Y se nos escapa la hembra Ese también está muerto Pues nada, vamos a recogerlo No vemos a la hembra correr por allí Así que no nos iremos a recoger estos animales Puesto que la hembra se nos ha escapado Venga, parrete Vamos a recogerlo Recargamos la munición Ahí viene tratando un ciervo A ver si puedo hacer el lance Va corriendo, va corriendo No, ya nada Se me ha ido ese tiro A ver si lo puedo ver Mira, ahí va tranquilamente andando Le pegamos Vaya, le he dado la columna No No, ese también he fallado Ha cruzado al otro lado También fallamos ese No sé qué me pasa hoy Que estoy fallón Nada, ahí también Nada, no le hemos dado En fin, nos hemos quedado sin munición Vamos a ver si cae Le va bajando la vida Sí, está herido Pero nos va a penalizar Se va hacia la zona donde estaban los jabalíes Y vemos ya Si ya tiene el 0% Ese animal ya ha caído Pues nada Vamos a recoger estos bichos Ya estamos llegando Donde cayó el ciervo Y vamos a ver la puntuación Que nos arroja Yo creo que nos ha penalizado Porque hemos fallado muchos tiros Me he precipitado También es por la lesión del hombro Que a veces me da Tirones y pinchazos de dolor Pero bueno No es excusa Sí, efectivamente Le hemos dado la columna Un bronce Lo que era una plata Era un nivel 6 Así que no se ha terminado Y vamos a A recoger a los cochilletes Que tenemos por aquí Venga, parate Búscamelo Que esto está en aquel lado Ya sale el terrete corriendo Como una observación Ya vemos el primer contorno De un animal Creo que este es el nivel 2 Que disparamos Vamos a ver Vemos aquí la sangre Efectivamente la hembra Una plata nivel 2 Entonces se nos escapó El macho nivel 2 Yo pensé que había sido al revés Y vamos a coger al Al nivel 5 A ver que puntuaciones arroja Vamos a ver Un diamante 144,20 Le hemos pillado dormidito Escuchamos ahí Bramar a un Berrear a un A un venado Vamos a disecar a este Este animal Vaya, no puedo hacer una foto bien Está tumbado No nos deja Lo disecamos Vamos a mirar A ver donde Suena aquello de allí Si lo vemos No sé si es una hembra O un macho Vale, no No lo veo por ahí Por aquel lado Voy a llamarle con el reclamo No, con ese no Por Dios que me he equivocado Si este es para los lobos En fin Bansan que está Un poquito espeso hoy Pues nada No lo vemos A ese animal Pues yo creo que Nos vamos a A ir a otro sitio Voy a poner el mapa Para que veáis donde ha sido Aquí abajo En este laguito En este arroyo Que se nos mete para arriba Y continuamos Vamos a buscar Los muslones Estamos cazando de noche Este es un abrevadero Que tengo ya localizado Mira, ahí tenemos Un nivel 4 Un nivel 3 Otro nivel 4 Un nivel 2 Un nivel 3 Están bebiendo Lo que pasa Se nos oscurece Esa sensibilidad de noche Vamos a ver Si tenemos Algunos Mira, ahí tenemos Más animales Un nivel 1 Un nivel 3 Un nivel 3 Un 5 media Un 5 media Tenemos Hay un 5 media Señores Así que vamos a Coger Nuestro rifle Vamos a ver Si lo localizo Y disparamos Madre mía Ese animal Está muerto Vamos a disparar A otros A ver si podemos Hacer otros lances Salen corriendo A ver Ese que se nos para Un poquito Venga Otro que está abatido Y a ver Estos que tenemos Aquí abajo Si nos han espantado Puesto que había Bastante distancia Mira Ahí vemos Salen corriendo Un nivel 4 A ver si puedo Hacer ese lance Se viene Hacia nosotros Vaya Ha sido submarino Señores Tenemos un muflón Submarinista Y ya no lo vemos Pues nada Así que vamos a A recoger estos animales Vamos para allá Encendemos la linterna Que si no No vamos a ver Y ahora tenemos Que rodear Todo Todo esto Se abri de cuenta Que cosa más curiosa Ha pasado Que se ha Se ha puesto a bucear El muflón Desde luego Eso lo tendría Que corregir Un poquito Porque no es normal Que un animal Se nos meta Debajo del agua Es lógico Que se meta El agua Y circule Por el agua Cuando le llega A la altura Del pecho Etcétera Pero bueno En fin Cosas que pasan Las cositas Debajo del gente Vaya aquí No veo Voy a cambiar El climático Al de visión nocturna Vamos a ver Mira allí Tenemos un nivel 3 Y un nivel 4 Así que voy a intentar Celer el lance Vamos a ver Primero El 4 Que tenemos allí Vamos a ver Respirando Aquí 1 Hemos fallado Ese si le hemos dado Y los otros Se nos han ido En fin Vamos a recoger Ves aquí Los bebederos Que os decía Y vamos A ver el mapa Vemos la presión Ahí Vamos a ver Un poquito El mapa Para que veáis La presión Que tenemos ahí La cual está Diferenciada Como os he subido En cuenta La que teníamos Más clarita Era cuando estábamos Encima del trípode Y la otra Ha sido cuando Hemos disparado Desde abajo Para que veáis La diferencia De cazar De un trípode Que la presión Cinegética Es prácticamente Mínima Y si cuando Cazamos Dentro del suelo Pues la mancha Es mucho mayor Nos vamos A dar la carrerita Y vamos A recoger Estos animales Yo creo Que ya estamos Llegando Al primero Al que abatimos Dentro del suelo Vamos a ver Tiene que estar Por aquí Hacemos aquí El bebedero Si mira Aquí tenemos El sangrado Y aquí tenemos Nuestro buflón Ah no Mira Este es el nivel 5 Un diamante Un diamante Señores Un diamante Madre mía Que puntuación 184 184 Lo vamos a disecar Y a recoger Otra pieza Pues yo pensaba Que este era El que habíamos Disparado En el último lugar Así que Perrete Vamos a decir Que nos busque Más animales Porque cazar De noche Desde luego Nos complica Localizar las piezas Aquí vemos Un sangrado Así que no Yo creo que Este nos va a penalizar Porque no hemos salvado En orden No hay tal Vamos a ver Sale Terrete corriendo Vemos resaltado En color Cian Las huellas Que vamos siguiendo Ahí escuchamos Una llamada De repente Que hay otro muflón Desde luego Que nos pongan Las horas De beber Del muflón Por la noche Nos complica Un poquito La cosa Pero bueno Nos tenemos Que adaptar A toda la circunstancia Ya lo tenemos Aquí Efectivamente Un bronce Lo hemos aprendizado Porque hemos dado En el instantino Y donde estará El otro A ver si lo localizo Vamos a ver Voy a ir otra vez A la tienda Vamos a ver Os voy a poner El mapa Para que veáis Donde ha sido Y yo creo Que el otro No lo vamos a coger Os voy a poner Donde están Los hábitats De los muflones Aunque perdamos El otro Ya lo encontraremos Para que veáis En estas zonas Es donde podemos Encontrar muflones Y ahora Nos vamos a dedicar A espanear Un poquito Los cebos rojos Hasta que consigamos Un diamante Así podréis ver Que cuanto más Aníbales Matéis Es más fácil Que se regenere Un diamante Yo estoy buscando El grid 1 No sé si lo conseguiré O no Pero yo creo que Tarde temprano Lo voy a conseguir Pues vamos a cazar A los ciervos Tenemos enfrente Hay un grupo De ciervos Vemos un nivel 7 Así que vamos A hacer el lance En esta vez Ya me he cogido Mi M1 He dejado El 308 Para ir alternando Las dos armas A ver como Cuál es mejor Ya vemos que ha caído Y vamos a poner Pues nada Vamos a ver Aquí ya tenemos Nuestro animal Tenemos un oro Una cornamenta La verdad que Muy bonita Aceptable Vamos a continuar Yo os voy a poner El mapa Para que veáis Donde Donde ha sido Abatido Vamos a irnos Hacia los bebederos Que tenemos Allá abajo A ver que encontramos Tengo puesto Las tiendas de campaña En los trípodes Para hacer el lance Yo creo que este vídeo Lo voy a tener que editar Porque si no Va a ser muy largo Porque voy a estar Dos horas cazando Y a ver que tal Se nos da Bueno ya estamos aquí Vemos allí Una llamada de animales Vamos a mirar Por los prismáticos Nos vemos ahí Mira tenemos una hembra Y hemos descubierto Otro verdadero Sabía que tenemos Luego tenemos aquí Ya cuatro o cinco Verdaderos Vamos a mirar Para un lado Mira ahí tenemos Otro grupo Ahí vemos un macho Tenemos dos machos Uno nivel siete Por la cuerna Y otro me parece Que es un nivel Cinco o seis Nos subimos al trípode Vamos a ver Ya estamos aquí arriba Vamos a localizar Los animales Tenemos una hembra Delante Pues me parece Que la voy a sacrificar Para poder hacer el lance Ahí tenemos Un nivel Un nivel cuatro Yo pensaba que era más grande Tenemos un siete Y un nivel cuatro Pues nada La hembra va ahí Por delante Recargamos la munición Y vamos a hacer el lance Vemos que solamente Hay esos machos Estaba buscando Algunos más Pues mira Vamos primero A la hembra Que nos está estorbando Porque no tenemos Tiro Martamos el nivel cuatro La hembra La hembra Ahora al nivel siete Y ahora vamos a poner cuatro Venga Yo creo que Sí Están los Estrados tres muertos El nivel cuatro Sale corriendo un poquito Le hemos dado otra vez Yo creo que Lo habríamos dado En el estómago Porque salía corriendo Y vamos a A por ello Vamos para allá Ya estamos aquí Tenemos otro oro La verdad Madre mía Que cuerna Este ha sido Un muy buen disparo Que cornamenta Más equilibrada Me gusta Pero ya tengo Muchas cuernas Así que vamos A recoger Nosotros Aquí tenemos La hembra Que no nos va a dar Puntuación ninguna Puesto que las hembras De ciervo No dan puntuación Y vamos a A buscar el otro Si ha sido un impacto En órgano no vital Pues nos va a penalizar Así que vamos A recogerlo Venga frente Búscamelo Ya está aquí Vamos a ver Efectivamente Nada Le dimos Los cuartos traseros Y el otro Fue tan Pues continuamos Con la caza Voy a poner el mapa Y nos iremos Seguramente A otro A otro sitio A ver que encontramos Tenemos ahí Un bebedero Ahí también Tenemos bebedero Pues vea Luego vamos a Tratir la campaña A ver Que tal se da La caza del ciego Si encontramos A un animal interesante Ya estamos en la tienda Pues nos vamos A mirar por la orilla Y nos iremos A los trípodes Que tengo Puestos por aquí A ver que Que encontramos No veo nada Por esta orilla De aquí Vamos a ver Tenemos un bebedero Ahí Y otro bebedero Ahí Así que Vamos a continuar Por la orilla Nos vamos a dar Una carrita Vaya Tenemos lobos cerca Tenemos lobos cerca Así que vamos a tener cuidado No vamos a hacer mucho ruido Aquí No vemos nada Ahí tenemos el trípode Por allí tenemos Los lobos por aquí No me gustan Un pelo Voy a coger El M1 Por si me tengo Que defender No Se han ido Se han ido Ya han dejado de ir Así que Vamos a continuar Con Con la caza del ciervo Bueno Ya tenemos allí Más animales Mira ahí tenemos dos A ver si los puedo ver Ya se nos han ido Los lobos Mira Ahí tenemos Un nivel 6 Y un nivel 5 Hacemos un lance Y disparamos al otro Entre los árboles Y la cierva Y yo creo que Está bien de lado Si Le hemos dado a los dos Pues nada Vamos a ir A recogerlo Como decía Muchas veces Los hábitats La zona de beber Lo han hecho muy bien Tenemos los animales Reunidos Y están los dos puestos Tenemos los animales Reunidos Así que solamente Tenéis que visitar Los hábitats Cuando están viviendo Y localizarlos La única pega Que tenemos Son los hábitats De jabalí Y de Y de muflón Que son por la noche Vamos a ver Este es el que tenemos Muerto de la primera misión Que había Ese animal No nos interesa Vamos a A recoger este Tenemos una plata Muy buen impacto Y vamos a recoger El nivel 6 A ver si veo por aquí La sangre Si le hemos dado bien Y lo tenemos aquí Pues otra plata Porque le dimos en el hígado Y el segundo tiro Y el segundo tiro Pues fallamos Para que veáis La presión Tinergética Como se marca No hemos disparado Desde el trípode Por eso está Más oscura Así que nos vamos A otro sitio Esto es el ato Del trípode Voy a recargar La munición Que por ahí Adelante Tengo animales Así que Vamos a ver Mira Ahí tenemos Un nivel 7 Vamos a hacer Ese lance Venga Ese animal está dado Vamos a ver Si tenemos Algunos Tomás por aquí No tenemos Nada Yo creo Recordar Que había Uno antes Por aquí Había visto No Vamos a Coger los Trismáticos Mira Si Ahí lo tenemos Ahí tenemos El otro nivel 7 Que había visto Antes Así que Cogemos El N1 Respiramos Y Disparamos Ese animal Está muerto Pues no nos toca Más que ir A recoger Véis la presión Cinegética Que es muy poquita Ya estamos aquí Tenemos un oro Un buen impacto En el pulmón Una cuerna Aceptable Muy bonita Claro Cuando estamos Acostumbrados A las cuernas De diamantes Pues las cuernas De los oro Nos parecen Un poco Pequeñas Pero de eso Nada Son unas cuernas Preciosas Y vamos a recoger El otro Nos vamos a ir al puesto Porque si no No podemos cruzar Y desde el puesto Bajaremos para abajo Para Para recogerlo A ver si se nos carga Ya el puesto Llegamos Ya estamos aquí Os voy a poner el mapa Para que vean la distancia Que hay Muy poquito Colocamos la marca Y nos vamos a A por él Ahora tenemos que pasar Por las viñas Ya lo tenemos aquí Y efectivamente Un oro Cuerna Más bonita Esta sí que es bonita La verdad 18 puntas Muy bonita Ya me gustaría aquí Que en la mancha Encontrarme bichos así Así que lo Que lo guardamos Bueno Le damos a aceptar No lo voy a guardar Ahí vemos otro Que sale corriendo Y nos viene para acá Un nivel 5 media Vamos a ver Disparamos Ese animal Vemos que se le baja Ya está Ya está muerto Pues nada Vamos a A recogerlo Vamos a echar un poquito De De repelente Que se lo estaba acabando O se lo había acabado ya Y vamos a recoger Este 5 O sea yo cuando Os digo que Cuando estéis Espaneando animales Matad Toda la clase De animales Que cogéis En este caso En el ciervo Todos los machos Que veáis Las hembras no Porque No dan puntuaciones Y entonces ya el sistema Pues Se irá regenerando Y tenemos la opción De que se regenere En diamante O en un gris guán Que es lo que yo estoy buscando Os voy a poner el mapa Para que veáis donde ha sido Y seguimos Bueno Nos hemos ido a otro sitio Nos vamos a subir Al trípode Tengo puestos los trípodes Por otro lado Y tendría que poner más Cuando ya comprenda Todos los horarios Mira ahí tenemos Un nivel 5 media Tenemos un 7 Y al lado tenemos otro A ver Un 3 Y otro 7 Madre mía Dos 7 Ahí tenemos otro Madre mía 3 nivel 7 No sé si voy a poder hacer Todos los lances Puesto que se van a desplazantar Vamos a marcar este Y aquí el de allí A ver Cómo lo hago Van Sam piensa cómo lo vas a hacer Bueno Primero este 1 Ahora vamos a buscar Al otro que está allá arriba Vaya Se me mueve No No Vamos a ver Para que un poquito Corazón A ver Disparamos Ese también le hemos dado Y vamos a ver si puedo hacer El lance del otro Que estaba allí No Ya salgo corriendo Ese se me ha escapado Lleva ese mucha suerte 3 Ah mira Allí lo tenemos Allí lo tenemos Allí lo tenemos Vamos a ver si puedo hacer Disparo Venga Pues yo creo que sí Yo creo que los tres oros Están abatidos Van a ser tres oros Vemos que le baja la La salud Se mete en el agua Y va a caer ya mismo Ya ha caído Pues nada Vamos a recogerlos Tenemos el primero aquí Un oro La verdad es que la cuerna Es muy bonita Muy parecida A la anterior Vamos a recoger el otro Recargamos la munición Le vamos a dar una carrerita Ya tenemos aquí el otro Otro oro También una cuerna Un poquito más pareja De la derecha Pero muy bonita también Y vamos a por el tercero Desde luego ha sido Un lance bueno Ya tenemos aquí el tercero Y tenemos otro Vamos a ver la cuerna Que tiene Una cuerna muy bonita No es muy simétrica Pero es una cuerna muy bonita Para que veáis Donde ha sido abatido Ahí en la pradera del pintor Vemos la presunción Esquética un poquito más Más clarita Porque ha sido del trípode Y nos vamos a ir A otro sitio A ver donde vamos a Por el otro Venga Vámonos aquí Que también hay Abrevaderos Ya llegamos Se nos carga Así que nos vamos a ir al trípode Y a ver que Que encontramos Desde aquí Nos subimos en el trípode Os recomiendo que pongáis Tiendas y trípode Todas las que podáis Vamos a ver Mira ahí tenemos Un nivel 4 Vamos a ver aquí en frente Y ahí tenemos Un nivel de ciervos Ahí tengo 5 media Vamos a ver Otro 5 Sí 3 5 media A ver si hubiera Un animal más grande Pues nada No hay animal más grande Pues no Nos tenemos Mira ahí tenemos Un 6 Pues nada Yo creo que van a ser Platas Por las puntuaciones Que estoy viendo Y a ver Cómo Cómo hacemos Estela Venga Primero vamos a ver Estos 3 que están aquí A ver si puedo Abatir un par de ellos Calibramos la distancia Apuntamos Y 1 2 Y 3 A ver Vaya Ese le da en el culo Ese le da en el culo Vamos a ver si puedo hacer Aquí el lance de allí Respiramos Bien Disparamos Sí le hemos dado Recargamos Y a ver si puedo hacer El lance del nivel 6 Que teníamos allí también Vamos a ver Allí lo tenemos Respiramos Y Vale Ese animal también está muerto Pues nada Vamos a recoger los animales Que si no me equivoco Son 4 o 5 Ya vemos Cómo ha caído allí Nos bajamos del cipo de Y ya por ellos Venga Os voy a poner también el mapa Para que veáis Como La presión que tenemos Y vamos a recoger Ya tenemos aquí el número 6 Vamos a ver Una plata Lo decía yo Por la puntuación máxima Que tenía Y vamos a recoger Aquellos que tenemos allí Creo que tengo 3 Y uno herido Otra plata Vamos a ver Vamos a ver El siguiente Lo tenemos allí Aquí hay 3 muertos Y uno que le dimos en el culo Que se ha reído A hacer puñetas Ahí tenemos Otra plata Las ciervas que estaban por aquí Salen huyendo Tenemos el otro El bronce Le hemos dado mal Le hemos dado en el estómago Y vamos a recoger el otro Y otra plata Pues de luego No está mal el nace Vamos a ver Lo que tenemos allí abajo A ver Si lo localizamos No Bueno vamos a ir A otro sitio A ver dónde nos vamos Ahora Vamos a ver Yo creo que por aquí A ver Tenemos aquí más hábitat Vamos a ver Dónde nos vamos Pues sí Nos vamos al agua Javier A ver qué tenemos Le damos a ir a la tienda de campaña Viaja rápido Nos sale el puente Que no recuerda La puente de Alcántara Aunque no es parecido Que no sé por qué Me recuerda este puente Al de Alcántara Y bueno Llegamos a la tienda de campaña Y miraremos lo que tenemos Por la orilla Vamos a ver Escuchamos allí una llamada No sé de qué será Vamos a mirar Ahí tenemos un ciervo Tenemos dos venados allí Pues nos subimos aquí Pues nos subiremos al trípode Para hacer menos Menor presión Miramos por si acaso Puesto que tenemos también aquí Otro hábitat Subimos al trípode Miramos por esta orilla No tenemos nada Aquella orilla está muy lejos No nos llega Ya con cuatrocientos y pico Ya con cuatrocientos y pico Ya podemos ver aquí Mira Tenemos ahí uno Un nivel cinco Pues nada Cinco y el nivel seis Que estaban allí Me parece que eran Cinco y seis Vamos a ver si puedo hacer El lance doble Mira Ahí tenemos el primero Uno Otro bebedero descubierto Uno Y dos Uy ese yo creo que le da la pata Ese creo que le da la pata Pero bueno A ver si puedo darle otra vez No El seis ha caído Y el cinco Sí Ahora le he dado Pero ese no va a tener En fin No pasa nada Lo que interesa Es matar Cuantos más ciervos Que os haya Para que se respale En diamante O en El grigua Bueno Ya hemos llegado aquí Le decimos la parte Que busque Ya sale como una exalación Va a buscar la sangre Mira Ahí vemos las ciervas Vemos ahí El sangrado del seis Y aquí tenemos el seis Que nos va a dar una plata Seguramente Una plata Efectivamente Lo hemos impactado muy bien Y vamos a recoger Al otro Que yo no creo Que le dimos más Mira ahí está También Más grande Mira Me parece que se ha quedado La cierva como bugueada Ahí en esto Que no puedo subir Salomilla Vamos a ver Ah pues era un siete Era un siete Efectivamente Yo pensaba que era Que era un seis Pues nada Un horito Para la buchaca Y os voy a poner El mapa Vaya Me he equivocado Todo a la hora De editar Y borrado Porque estaba En el río central Ha sido un fallo Bueno Nos vamos Nos vamos A ver Es lo que para Que cuando tienes Casi tres horas De vídeo Te pones a editar Nos ocurre Lo que nos ocurre Bueno Llegamos aquí Vamos a otro A otro trípode Hemos visto Que allá había Unos cuantos animales Subimos al trípode Y a ver Que nos encontramos En el rebaño Es una lástima Vamos a ver Que hayamos perdido Muchos lances Mira Ahí tenemos Un nivel cinco media Ahí tenemos Otro cinco media A ver si puedo hacer El lance a los dos Vamos a ver Apuntamos Y disparamos a uno Vamos a ver Este de aquí Si nos ha espantado Si se ha espantado Mira Lleva A ver si se calma Un poquito A ver Y disparamos Si le hemos dado bien Yo creo que si Le hemos dado bien Le baja 50 Si ese animal Está muerto 25 Pues nada Nos vamos A bajar del trípode Y vamos A recogerlos Vamos para allá Recargamos Y a recoger Estos en los Vemos aquí Y el sangrado Del primero Vamos a ver Va a ser una platita Tiene un sangrado Muy bonito Ha pegado Una buena carrera Y nosotros también Ya perrete lo encuentra Vamos a ver Efectivamente Una plata Y vamos A ver si Podemos ir A por el otro Lo recogimos también El otro nivel 5 Pero ahí tenemos Un nivel 6 Y una llamada De una hembra Me parece Por el sonido A ver si la veo Si son hembras Son hembras Hay un nivel 4 Y tenemos allí Nivel 6 Así que vamos A hacer Este vídeo Que estoy editando Tiene a más de 5 animales Abatidos Le hemos dado a ese Lo que pasa Que solamente Os he puesto Una muestra Ya sale El nivel 4 Corriendo No No podemos hacer He puesto una muestra Como he dicho antes Porque tenía Más de Más de 3 horas De vídeo consecutiva Y va a ser mucho Ahí vemos Otra vez Se ha quedado bebiendo El mismo nivel De hasta 50% Por los dos Ahora si está Se mete en el agua Sale Se sigue corriendo Vemos que le va bajando Se nos mete Ahí entre los árboles Pero ese animal Ya está prácticamente Muerto Ya está muerto Tenemos 0% Ya está muerto El primero le dimos No le dimos bien El animal se volvió a beber Se quedó a 50% Pues nada Vamos a recogerlo A ver Que tenemos aquí Pues una Una platita No un bronce Mira Le hemos dado mal El primero le dimos En la vértebra Y el segundo en carne Pues nada Seguimos cazando Pongo el mapa Y seguimos cazando Nos vamos a acercar A un bebedero Que tenemos allá abajo Vamos a ir mirando Mira ya vemos allí Los animales Un legendario Un legendario Un legendario Vamos a acercarnos Hasta la orilla Que tenemos tiempo Y distancia de sobra Para hacer el lance Y así cogemos Los 150 metros Que es la distancia óptima O por lo menos Yo lo que más Más cómodo me encuentro Incluso a 300 No me importa Pero me tengo que tumbar Vamos a ver Si hay algún otro macho Por ahí Tenemos solamente De momento Hemos visto las hembras Y el legendario Vamos a caminar un poquito Puesto que el aire No nos estorba Hasta aquí está El arbolito este Y desde la orilla Vamos a intentar Hacer el lance Desde luego Que respanear los animales Funciona Llevo abatidos Más de unos 40 ó 50 ciervos Entre ayer y hoy Y esto es algo Algo maravilloso Vamos a ver Lo tenemos ahí Está muy bien encarado Cogemos el M1 Y ya tenemos otro A un nivel 5 media A ver si puedo hacer Lanzar los dos Respiramos Disparamos Ese nivel 4 Y disparamos al otro Vamos a hacer otro tiro Madre mía Cómo le hemos dado Así que salen los dos Corriendo Pero ya vemos Que le va bajando La esta Ya está a 0% Y ese animal ha caído Pues nada Tenemos un Un legendario Y un nivel 5 Vemos la presión Cinegética Y solamente nos queda Ir a por él Vamos para allá Cogemos Nuestros Elismáticos Y nos pegamos La carrera Como os he comentado Antes Os recomiendo Que respaneéis Todos los animales No os preocupéis Si no encontráis Un diamante Porque A tarde o temprano Lo vais a encontrar Cuanto más animales Mateis Lo vais a encontrar Luego cuando recoja esto Os pondré En el códex Las últimas piezas Casadas Para que veáis Aunque solamente Salen Las últimas 20 Pero vais a ver Que todos son Ciervos rojos Y es la forma De respanear Y que se nos Regenere En diamantes Y en mi caso A ver si puedo Encontrar El grid Vemos las ciervas Corriendo ahí Ahí escuchamos Una llamada Nada Es un animal Pequeñito Será un nivel 5 Un 4 Pero en fin Vamos a recoger A nuestro Legendario Ya ve que puntuaciones Tiene Mira aquí Tenemos la sangre Le decimos A perrete Que Que lo busque Ya sale A perrete Corriendo Vemos ahí ya El animal Y vamos a A recogerlo Escuchamos otra Hembra Que había cerca Vamos a ver Vamos a sentar A perrete Que quiero hacer Una foto Ya se nos Ha sentado A perrete A ver Desde aquí De este ángulo Y lo utilizo Para el vídeo Bien Una foto Preciosa Así que Vamos a ver Que Que puntuación Tiene Un diamante 267 Con 50 Le hemos dado En el pulmón Vamos a ver 44 puntas Está muy bien Y vamos a recoger Al otro Nivel 5 Venga perrete Búscamelo Búscamelo Ya sale Perrete Corriendo Yo creo que No le dimos Muy bien Vamos a ver La sangre Que efectivamente Es un grado Pequeño No No le hemos dado En órgano vital Creo Así que seguramente Nos va a dar Un bronce Porque tenía Pinta de ser Una platilla Y nos va a dar Un bronce Ya lo tenemos Últimas piezas Y veis Las últimas Que salen Las últimas 20 Han sido Todo Ciervo Ciervo rojo Con lo que hemos conseguido Que se respanee En un diamante A ver si la próxima Se puede respanear En un Green One Y os puedo compartir El lance con vosotros Yo creo que eso es todo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima